Las familias chinchanas llegaron en forma masiva a la parroquia Santo Domingo de Guzmán para participar de la misa de Domingo de Ramos, festividad con la que se da inicio a la Semana Santa. La celebración eucarística estuvo precedida por el padre José María Aguapaya. Está ingresando esta importante imagen a la parroquia Santo Domingo de Guzmán. Vemos incluso la presencia de muchas madres de familia con niños, personas de tercera edad quienes se han levantado de tempranas horas para poder participar y ser veedores de esa importante actividad que se inicia de esa manera la Semana Santa, la bendición de las palmas muy importante porque esos ramos serán llevados a cada uno de sus hogares para poder bendecirlos y que ellos logren la tan ansiada paz que necesitan, sobre todo en esos momentos de reflexión como es la Semana Santa. Amén. 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 para volcarnos nuevamente a Él, para retornar a Él hasta el fin de nuestros días, hasta cuando el Señor nos quiera llamar, hasta cuando el Señor nos diga, pues como aquel hombre, pues te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso, pues verdaderamente que escuchemos esas palabras del Señor, porque nuestro fin último es encontrarnos con Él, que podamos acercarnos al sacramento de la confesión. Arrepentidos, con propósito firme de no volver a ofenderle, que le miremos y que le busquemos a Él, para poder nuevamente, pues gozar de esa misericordia que tiene con nosotros, y poder perdonar a los demás. Pues un propósito, pues perdonar, que no haya odios, que no haya cosas que nos aparten de Dios, al contrario, que acercándonos a Él, podamos acercar a muchos hermanos al Señor. Señor, pedimos ayuda al Señor, a nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra o en el cielo. Danos hoy nuestro Padre, cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la acción, y líbranos del mal. Amén. Cabe indicar que Canal 2 Chincha está transmitiendo cada una de las incidencias de lo que está ocurriendo a inicios ya de esta importante celebración religiosa para todos nosotros en esta Semana Santa en la provincia de Chincha.